A ver, Bumi, explícame bien lo que estás diciendo, porque tú me estás contando que vienes de una familia de creeper, que literalmente eres un creeper, pero no eres un creeper porque eres un humano y eres de color azul y el otro es de color verde, entonces no entiendo bien, porque me dices que tu aldea, o sea, la familia de los creepers, ¿dónde estás? Literalmente te sacó de allí porque dijo de que no eras como ellos y pensó que todo era una mentira y que tus padres estaban mintiendo y te tuvieron que proteger y por eso te tuviste que ir. Es una historia muy rara, Bumi, no te voy a mentir. Así es, es una historia bastante rara, pero es que sí, te lo explico, Mora, por más que intento despertar mis poderes de creeper, no funcionan, ya intenté de todo, ya intenté pensar más cosas, pero nada me sirve, nada me funciona, Mora, necesito tu ayuda. Ok, necesitas mi ayuda, no te preocupes, tú y yo ya somos amigos y yo siempre hago lo mejor para mis amigos, así que lo que voy a intentar van a ser tres cosas, yo sé que se va a poder porque yo confío en el poder de la amistad, aunque no tenga nada que ver, pero yo sé que puede funcionar. Ok, mira, lo que tú necesitas es intentar explotar, ¿verdad? Para que por lo menos la gente sepa que tú sabes explotar y que vienes de la familia de creeper, porque imagínate, vienes de ahí y de repente no puedes explotar y encima eres humano, yo creo que la gente por eso es lo que no te cree. Así es, es que no me creen para nada y necesito descubrir mi don, bueno, no, más bien, necesito encontrar esa manera de poder explotar para sorprender a todos y que vean que de verdad vengo de los creepers. Yo confío en eso, así que vamos a intentarlo, a ver, la primera opción yo creo que puede ser muy fácil, simplemente vas a ponerte así y vas a ponerte como si tuvieses haciendo popo así, y sí puedo, sí puedo, y a ver si puedes explotar. Ah, ¿estás seguro de eso, Mora? Estoy segurísima, porque me llamo Mora. Está bien, está bien, a ver, ahí va, ok, me pongo en posición y empezamos, en tres, en dos, en uno y... ¿Pudiste explotar? No, no funcionó, Mora, no funcionó. No puede ser, no puede ser, ok, no, 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 no te preocupes, no te preocupes, va a funcionar, a ver, ya sé qué podemos hacer, escúchame, la segunda opción va a ser que puedas estornudar y quizás te salga la explosión, porque viste que a veces hay personas que estornudan y se les sale un pedito. Ay, sí, sí, eso lo he visto, es muy gracioso, pero ¿estás segura de que va a funcionar? ¿El pedito o la explosión? Ah, bueno, o sea, las dos cosas. No, el pedito no, era broma, la explosión, yo estoy segurísima que va a funcionar, así que intenta estornudar. Así, achú, 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 y a ver si puedes explosionar. Ay, está bien, está bien, Mora, a ver, estoy listo, a ver, achú, 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 achá, achá, no, no funciona esto, ¿sabes por qué? Porque ni siquiera tengo ganas de estornudar. Es muy cierto, eso debería funcionar si es que de verdad estás estornudando y ahorita no estás estornudando. Ay, hasta se está yendo el sol, puede ser que sea un aviso de algo o no, uy, bueno, regreso, puede ser que sea un aviso de algo. Ya sé, escúchame, vamos a hacer esto, ven para acá conmigo, ven, 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 esto seguro sí va a funcionar porque yo confío en ti. Yo creo en la historia que me estás contando, yo sé que tú vienes de una familia de creepers y que la gente que no te cree es porque la gente no sabe de verdad que lo que dices es cierto. Así que vamos a intentarlo en la última vez, esto lo veo en una película, la gente que a veces tiene cosas guardadas funciona mucho, así que si tienes enojo guardado es momento de sacarlo. Así que todo lo que tengas de rencor, enojo y todo, por lo que te hayan hecho, por no creerte que eres un creep de la familia de los creepers, es momento de sacarlo. Así que empieza a pensar todo lo malo para que todo ese enojo que tienes dentro lo recepciones y sea la explosión de tu vida. Así que, ¿qué te parece? Vamos, a la cuenta de 3, 2, 1, piensa todo lo que te ha de enojar. Ay, a ver, a ver, nadie me acepta, nadie me cree que yo vengo de los creepers, luego soy un creeper azul y que no puedo explotar. Ay, no, no, no puede ser, estoy bastante harto. Ay, pero ¿por qué nadie me cree? ¿Pero por qué nadie me entiende en esto? ¿Acabaste de ver eso, mora? Sí, fue, fue un rayo y estamos en el día. Ay, escúchame, esto es un gran avance, entiendo que no hayas podido explotar porque, bueno, no vemos ninguna explosión, pero ¿qué hay un rayo? Es un aviso, estamos yendo por el camino correcto y es aquí donde vamos a intentar ver si eres de verdad un creeper como sueles decirlo, o al menos de la familia, porque, a ver, creeper, no te ves como creeper, pero puede ser que sí sea cierto lo que dices que vengas de la familia de los creepers. Si ustedes están viendo esta parte, chicos, díganmelo en los comentarios si de verdad creen que viene de la familia de los creepers, pero bueno, este, ¿quieres seguir intentando o qué quieres hacer? Ay, no lo sé, no lo sé, sí, quiero seguir intentando, pero, ¿pero qué? Pero no lo sé, pero es que, pero es que, pero qué tal si, si logro hacer una catástrofe porque el rayo es símbolo de un creeper electrificado y sabes que eso hace bastante daño y... Acá, espérate, espérate, cálmate, 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 tranquilo, tranquilo, Bumi, no te preocupes. Mira, hagamos esto, ya intentaste mucho por hoy y puede ser que estés muy desgastado, ¿qué te parece si mejor te regresas a tu casa, te echas un rato, descansas y luego mañana o más tarde me hablas y vengo y seguimos intentando que puedas, pues se pueda ver si puedas explotar, ¿qué te parece? Está muy bien, mora, está bien, por hoy me tomaré un pequeño descanso, pero sin antes de agradecerte mucho porque por lo menos, por fin, ¡he logrado algo! Ay, no, yo no, no, la verdad es que siempre voy a ser lo mejor para mis amigos, así que no te preocupes, Bumi, descansa y nos vemos luego, ¿está bien? ¡Adiós, Bumi! ¡Adiós, mora! Ay, chicos, qué bueno que pudimos ayudar un poco a Bumi, la verdad es que le creo perfectamente todo lo que dice, pero tenemos que averiguar exactamente cómo hacer que pueda explosionar y cómo ver si de verdad viene de la familia que dice de los creepers, Porque si es así, es que tiene una historia muy grande y puede ser que no siempre sea un simple creeper humano, puede que tenga un trasfondo de algo y puede ser que sea una historia muy increíble con Bumi ¡Ah, uy, miren quién está aquí! ¡Hola, Oren! ¡Ah, hola, hola! Morad, ¿eres tú? Sí, soy yo, ¿no me ves? Ah, sí, es verdad, mora, discúlpame, es que ando ahorita muy estresado, muy confundido, estoy muy nervioso porque es que, ay, te lo voy a tener que decir, te lo voy a tener que revelar a ti porque ya me habías encontrado aquí Lo que pasa es que tengo muchas ganas de invitar a Pinky a un bonito picnic, ¿no? Como una linda cita, pero no puedo lograrlo, no sé cómo hacerlo Últimamente todos mis amigos me están pidiendo consejos para que pueda literalmente ayudarles, no te preocupes, Oren, tú como eres mi amigo, llegaste al lugar perfecto, yo sé cómo puedes conquistar a una chica O sea, uy, aparte de eso, espérate, antes que te diga, ¿esto de aquí es para ella? Así es, todo esto es para ella, todo yo se lo he preparado para ella, todo lo que quiera Pinky, yo se lo voy a dar ¡Ay, eso es muy increíble! Ese es un punto a tu favor, pero bueno, lo primero que vamos a hacer para que ella acepte tu salida y estés más confiado en ti Es que tienes que entablar una conversación un poquito más cercana a ella, que sepa que no solamente es como amigos, así que, ¿qué te parece si le haces un cumplido? Un cumplido, ¿sabes qué? Es muy buena idea, pues sí, hay que hacerlo, pero, ¿sabes cuál es el otro problema? ¿Cuál es el otro problema? Es que no sé dónde está Es muy cierto, puede ser que esté por allá en la ciudad de las casas, quizás, oh, espérate, veo unas orejitas rosadas por allá Escúchame, es tu día de suerte, parece que Pinky está cerca acá del parque tomando el aire en ese puente Ok, escúchame, no nos ha visto, ni siquiera está mirando para acá, vamos a intentar ir para allá y vas a ir al puente, vas a acercarte y le vas a decir el cumplido más bonito que se te ocurre en este preciso momento Una vez que se lo digas, no hagas más, le dices algo bonito y te vienes hacia mí y nos vamos ¿Para qué? Para que le crees suspenso y luego puedas invitarla y te diga obviamente que sí, ¿ok? Ok, ok, está muy bien, sí, vamos, vamos Vamos, vamos, sígueme, sígueme, me voy a esconder aquí, no me va a ver y tú vas a ir y le vas a decir el cumplido, escúchame, tiene que ser un cumplido bonito, no le vayas a decir alguna tontería No, 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 no te preocupes, la verdad es que he estado guardando un buen cumplido para decírselo Ok, 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 me quedo acá, anda, anda, corre, 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 dile algo bonito, yo confío Vamos, ay chicos, vamos a ver, Oren, yo creo que yo confío en Oren, yo confío que le va a decir algo bonito y va a caer a sus pies Pinky Eh, hola Pinky, eh, puedes voltear tantito, soy yo, Oren Hola, Oren, ¿cómo estás? ¿Qué te trae por aquí? Ah, lo que pasa Pinky es que desde hace mucho tiempo quería comentarte algo y es que la verdad es que tu esencia es como el amanecer en todos, suaves, llena de luz y calidez Que ilumina todo a su alrededor con un encanto único y vibrante, como si el mundo entero se tiñera de rosa cuando estás cerca Ay, qué romántico, qué poético, muy bonito Bueno, entonces, este, pues eso no es lo que te quería decir y espero que te haya gustado mucho ¿Solo eso? Pues sí, me gustó mucho Sí, 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 ah, eh, eh, luego nos vemos, ¿sí, Pinky? Eh, está bien, Oren, cuídate, un gusto, adiós Igual, igual Oren, ven acá, ven acá, eso fue muy romántico, Oren, estás yendo por un buen camino, algo me dice que Pinky va a caer rendida a tus pies Así que ven, escúchame, el segundo paso es muy fácil, solamente vamos por unas rosas, unos peluches o algún chocolate Y eso va a hacer que la puedas invitar, le regalas y literalmente va a estar allí, en ese picnic contigo, rendida a tus pies Así que sígueme y vamos a la siguiente fase ¡Vamos! Mira, Oren, ven, 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 sígueme Esta me han dicho que es una de las mejores tiendas de la ciudad y aquí vas a encontrar prácticamente lo que estás buscando Así que, ¿estás listo para entrar y buscar el mejor regalo para tu chica? ¡Claro que sí, estoy súper listo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Quiero encontrar el mejor regalo de todos! Mira, qué bonito, es cierto que habían dicho que esta tienda era muy bonita y tenía muchas cosas Y es muy cierto, oh, mira, alguien está atendiendo ahí, hola señor Hola, bienvenidos, bienvenidos, estimados clientes, ¿cómo están? Espero que muy bien, tenemos todo lo que necesitan Mi nombre es el señor Sol, mucho gusto Hey, eres el señor Sol, ¿cómo no lo había visto? Tienes una cara de un sol Oh, 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 exactamente, por eso me llamo el señor Sol Te llamas el señor Sol y estás radiante, ¿verdad? Siempre, siempre estoy radiante Entiendes, porque radiante son los Sí, sí, no, no da risa, si te está riendo y te estoy diciendo mis chistes Ay, perdón, no lo puedo evitar, siempre soy radiante Increíble, ¿qué piensas al respecto, Oren? Ay, no sé, como que este tipo me cae muy bien, se parece a mi amigo Simón Ay, qué divertido, ese Simón debe ser muy divertido Divertido, divertido, bueno ya Divertido, divertido No, señor Sol, me contagiaste Escúchame, señor Sol, mira, mi amigo quiere un regalo para la chica que le gusta Entonces, ¿podría por favor aconsejarnos que podríamos comprar? Oh, una cita, oh, me gusta el amor, viva Nadie te dijo una cita, te dijimos a alguien un regalo para la chica que le gusta ¿De dónde sacaste cita? ¿Quién te está dando información? Dame un arma, rápido Es un, es un, es un, es un, es un espía, es un espía, dame un arma Vamos a explotarle la luz Ay, no, es una broma, oh, oh, qué divertido que es, oh, perfecto El amor significa cita, el amor significa besos y todo, así, oh, 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 y flores Eso, tienes mucha felicidad en tu cuerpo Pero bueno, escúchame, señor Sol Eh, vamos a ver la tienda y vamos a ver si Oren se convence de algo para comprar y ahorita venimos, ¿ok? Excelente, decidan, tómese todo su tiempo Ok, muchas gracias, pero por favor Ay, es como que muy alegre, o sea, yo también soy alegre, pero con mucha alegría, es como, no sé, ¿no te parece? Ay, sí, es como que súper alegre, pero está bien, es muy buena onda, a mí la verdad me cae muy bien Ya sé Bueno, sí, tienes razón, a mí también me cae muy bien Pero bueno, mira, aquí estamos en la tienda y acá puedes escoger algo que te guste ¿Qué te parece? A ver, ¿qué te gustaría regalarle a Pinky? A ver, pues primero, algo bonito, ¿no? Un pequeño detalle, ¿sabes qué? Pues estaba pensando en regalarle una de estas flores Oh, eso es muy cierto, y mira, son rosados como ella, es perfecto Coge uno, agarra uno, eso, perfecto ¿Y si le regalas este pescado? Ah, este pescado, no creo que le guste, mira Por acá tenemos también como un conejito Acá hay un osito y por acá hay más peluches, mira, de un patito, un Pikachu Es cierto, ¿y cuál crees que le gustaría si es que se le llevas uno? Ay, la verdad es que está medio complicado, pero mira acá atrás Oh, wow, bueno, también podía darle solamente la rosa y me llevo uno de estos yo, ¿no? No, a ver, oren, oren, concéntrate Yo sé que quieres esto, yo también lo quisiera Pero si quieres regalarle algo para que literalmente esté contigo, pues tienes que dejar algo de lado Y esto va a ser lo que no vas a comprar Ay, es verdad, pero ¿sabes qué? Acabo de ver algo increíble que combina con ella ¿Qué? ¿Qué viste? Acá arriba, mira, hay una ovejita rosa Oh, es cierto A ver, señor Sol Uy, se lo llevo Bueno, señor Sol no se preocupe, ya lo agarramos Ah, sí, ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo Ya lo tengo, sí me acabo de dar cuenta Escúchame, señor Sol Vamos a llevarle el peluche de ovejita que está por allí Y una rosa Eh, ¿cuánto sería, por favor? Oh, perfecto, ya les digo A ver, vamos a hacer los cálculos, uno por aquí y por acá Serían 5 dólares, mis estimados 5 dólares, yo pago, no te preocupes, Sol Esta vez va por mí Vamos a ver, 5 dólares, mira 1, 2, 3, 4 y 5 Bueno, ahí se puso por mí Ahí está, listo, ahora sí Perfecto, Sol la compra número 100 Felicidades, vamos Vamos, cuánta felicidad Esto es increíble Pero bueno, ¿usted cree que me lo podría envolver y hacerlo como un regalo? Como esos regalos que están allá afuera Como un regalo, a ver, por supuesto que se puede Mira, vamos a hacer esto Sí, un regalo Mira, y lo he puesto del color rosa Oh, mira, ahí está Perfecto, lo hizo muy bien, señor Sol Parece que usted es tan radiante también como para hacer las cosas Soy radiante todo, lo intento hacer porque soy un Sol Oh, 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 vuelvan pronto Increíble Bueno, vámonos, Oren Ya tenemos el regalo para Pinky Y a ver si con eso ya acepta salir contigo Así que, vamos Le presentas, se lo das Y le dices ¿Quieres salir conmigo en una noche especial? Y vamos a ver si Kai te dice que sí Y vas al picnic con ella Así que sígueme, vamos Vamos Oren, es tu oportunidad Mira, ahí está Parece que no ha salido del parque desde todo lo que hicimos hoy día Así que, yo me quedo acá Me quedo espiándolos Y es tu momento de brillar, Oren Confío en ti Todos los consejos que te dije Es momento de hacerlos Ok, ok, está muy bien, Mora Muchas gracias por todo, en serio Y ahora sí me voy a preparar Voy, voy, voy Deseame suerte Te deseo mucha suerte Y los chicos también Hola, hola, Pinky Eh, Pinky, hola, hola, hola de nuevo, señor Oren Hola, Oren, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Ah, pues ya sabes, ¿no? Todo aquí súper bien Pero, mira, Pinky Es que la verdad me dieron ganas de darte este pequeño regalito Mira A ver Ven estos regalitos Uy, está muy bonito No puede ser No, de verdad todo de color rosa Y como tanto me gusta ¿Cómo supiste? Pues porque es que la verdad Eh, bueno Como eres una persona muy especial para mí Pues te quería dar algo igual de especial, ¿no? Pero ya que estamos aquí Eh, te quería preguntar si me quis... Bueno, si quisieras tener una cita conmigo Ay, pues A ver, déjame pensar Sí, obviamente que acepto Tenía muchas ganas No te voy a mentir Ay, qué bueno, qué bueno Mira, ven, sígueme De hecho, ya está Había preparado todo, ¿no? Mira, mira Aquí es un pequeño picnic Ah, ignora la cabra Ahí está Y aquí está el pequeño picnic Y todo Mira, siéntate Siéntate aquí en esta En esta almohadita Me siento en esta almohadita Espérate, tengo que alivianar peso Creo que A ver, se los hago Ahí está Ahora sí Ah, ok, ok No puedo sentarme normal Claro, claro Tú siéntate, tú siéntate Mira, todo esto es tuyo Todo esto es tuyo, Pinky Todo lo que quieras Ay, se ve todo muy rico Encima son todas mis comidas favoritas No lo puedo creer ¿Te acordaste? Ahora eres tan lindo Claro Es que, sinceramente Tu sonrisa es como un rayo de sol En un cielo de tonos rosados Oh, qué bonita Andas muy romántico Y eso me gusta mucho Habla muy bien de ti Gracias, gracias Pero bueno También te quería decir que Eres como un susurro de primavera Llena de dulzura y vida En cada gesto Qué lindo Qué bonito Qué todo Estoy muy contenta Estaba esperando esto Por mucho tiempo, la verdad Bueno, Pinky Ahora déjame Es que, la verdad Me gustaría darte un be No puede ser, chicos Se van a dar un beso Parece que la cita ha salido Muy bien Y todo gracias A que pudimos aconsejar a Oren Así que, muchachos De día se olviden De dejar su like Y suscribirse Para más videos como esto Y miren el video anterior Que lo se los dejaré en la pantalla